Muy bien, vamos a empezar la clase correspondiente a fármacos que explican el sistema autonómico. En la primera parte hicimos los fármacos polinérgicos y en esta parte vamos a hacer los fármacos que explican la unión neuromuscular. Es decir, los relajantes musculares. Los relajantes musculares, o sea, que explican la unión neuromuscular. Nosotros tenemos que aprender que una cosa son los relajantes centrales, aquellos que se llaman espasmolíticos, y otra cosa es lo que vamos a ver ahora. Para que ustedes más o menos tengan una idea, los relajantes espasmolíticos que se usan, por ejemplo, cuando ustedes juegan un partido de fútbol, cuando hacen algunos tipos de ejercicios, los pacientes contracturados, van a la farmacia o un médico de la receta de relajantes musculares. Esos relajantes musculares se llaman espasmolíticos, ¿no? De acción central son. Tienen diferentes mecanismos de acción. Entre ellos ustedes deben recordar el diacepam, la ciclovenzaprina, la cloroxoxazona, la orfemadrina, la agadapentina, que se usan como espasmolíticos, ¿no? Para cualquier tipo de contracturas, o sea, contracturas leves, en los cuales no se necesite mayor relajación. Pero los fármacos que vamos a estudiar el día de hoy, a continuación, son los fármacos que actúan en el medio neuromuscular, o sea, los relajantes musculares, que no se pueden usar en cualquier sitio, no se venden en cualquier farmacia, no se usan a nivel de hospitales, menos porque relajan completamente la fibra muscular, de tal forma que un paciente al que lo administra en un relajante muscular, que actúe en la unión neuromuscular, no va a poder respirar suele, no van a buscar ayuda para respirar. Estos son los fármacos que vamos a estudiar el día de hoy, para que los tengan presentes, no vaya a ser que en alguna oportunidad tengan ustedes alguna ampolla, alguna inestable de este tipo de relajantes, y que ustedes lo usen en casa, y produzcan un accidente grave, ¿no? Porque después puede producir la muerte, si este paciente no es intuado inmediatamente, y no se le ha hecho ventilación. Esta es la definición de este tipo de fármacos. Los bloqueantes neuromusculares son fármacos que inicialmente fueron naturales, ¿no? Y acá un poco de historia. Ustedes se acuerden de que en nuestro país, en la selva todavía aún se sigue pescando con curares, ¿no? Con una planta de curares, los antres, los indios, lo machacaban, cuando querían pescar lo machacaban, y una vez machacada la hierba, lo tiraban a los lagos, y los pescados morían, ¿no? Todos los pescados morían, y de esa forma podían pescar cantidades de pescado, ¿no? Y ellos ya sabían que este tipo de fármacos, por ejemplo, neuromusculares, no se absorben por vía digestiva. Solamente se absorben por vía palinteral, en especial la vía endodemosa. Entonces, de ahí, es que dicen inicialmente fueron naturales, y hoy todos son sintéticos, ¿no? Todos los fármacos que ustedes encuentran son sintéticos. Son capaces de producir parálisis muscular, actando en la unión neuromuscular, donde bloquean la transmisión del impulso nervioso, es decir, anulan la contracción muscular, anulan la acción normal del músculo. Y esta es una lámina que lo habíamos visto cuando yo les hice la clase de parasimpático, ¿no? La unión... Acá vemos la unión neuromuscular, ¿no? Específicamente estamos ya hablando de la unión. Esta es una sinapsis, en la cual ustedes ven la membrana presináptica, la postsináptica, el neurotransmidero que es la cetilcoadina, del cual hablamos ya, los tipos de receptores, los receptores muscarínicos y los hipotilínicos. Acuérdense que les dije en esta clase que acá en la capa a nivel muscular se encontraban especialmente los receptores nicotínicos. Así que los receptores nicotínicos son un tipo de proteínas, ¿no? De la membrana que se encargan de interiorizar el impulso. ¿No? ¿Cómo? Cuando una molécula de acetilcolina actúa sobre un receptor, todas las unidades, sus unidades giran, ¿no? Y aunque el canal sigue tapado, hay dos ligandos, o sea, se ayudan por dos neuroreceptores, que ellos son los que producen la isonalización y activan el receptor o sináptico, ¿no es cierto? Lo cual facilita la apertura del canal iónico, como sabemos, entre el sodio, ¿no? Por el variante electroquímico y activa y se produce la cascada de la contracción, ¿no? Sintiendo finalmente la acta miocina con la miocina y la acta miocina. Toda esa cascada, vean ustedes, es comandada fundamentalmente por los receptores nicotínicos a través de la acetilcolina. Y esto son, esta es la clasificación de los relajantes musculares. Los relajantes musculares se van a clasificar por su modo de acción y por la duración de su efecto, ¿no? Por su modo de acción, acá tenemos los despolarizantes que la subsimilcolina es el único que existe en la actualidad. Y los relajantes no despolarizantes, ahí tenemos la subocuralina, por ansi del curare, este es un derivado del curare, el atracurio, el docuronio, el panturonio, el titecuronio, el doxacurio y la galambina. Existen otros que no vamos a ver en las lágrimas que vamos a ver inmediatamente. Y también, de sencilla, se clasifican por su modo de acción y por su duración del efecto, ¿no? Por la duración del efecto, la de corta duración, que es la subsimilcolina, que como vamos a verlo ahora, se usa, este, para que ustedes vayan, este, captando, la subsimilcolina es el fármaco que más se usa para la intubación en salas de operaciones. Una acción corta y actúa inmediatamente, de tal forma que si no se va a actuar inmediatamente, sin tener acción corta, se hace bastante indispensable en las salas de operaciones para la intubación. Pacientes que no necesitan relajación, solamente se limitará a subsimilcolina. La acción intermedia, ahí está, cuando uno ya quiere que haya una acción promedia, hay que ver el curonio, el curonio, el pacullo, el pacullo, el pacullo, van desde los 10 minutos hasta los 30 minutos. Ahí está la acción larga, ¿no? Perdón, desde los 3 minutos hasta los 10 minutos. Y a partir de los 10 minutos, ahí está la tubo curadina, el pan curonio, el pico curonio, y la acción larga. Y estos últimos, estos últimos, es decir, estos últimos, los correspondientes a los no despolarizantes, a los no despolarizantes, tienen aparte esta clasificación, ¿no? Los no despolarizantes tienen esta clasificación clínica de los que se encuentran ahora en uso, en uso del pan curonio, los aminoesteroides, y las del cil isoquinolinas, ¿no? Los aminoesteroides, se dice el pan curonio, el de curonio, el pipe curonio, el rocuronio, y de las del cil isoquinolinas está la tubo curadina, la curoncete, siempre del curare, la metocurina, el microcurio, el destapurio, y la tracurio. Acá más o menos les he puesto algunos nombres comerciales para que ustedes vayan conociéndolos y los van a encontrar en sala operaciones o en las unidades de UCI, la galamina, el placeril, la tubo curadina, el pipirín, el pan curón y el paulón, el atrapurio, el tracum, el de curón y el mercurón, y el de curio, el de alcalón. Y los despolarizantes, la cil isoquinolina, que es el único que les digo de acción corta y rápida, la mecquina. Como vamos a verlo ahora, la mina posterior. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Vean, los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, ¿no? Los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, estos son los que descolarizan la membrana. Esto dice y ¿cómo lo descolarizan? Porque se mimetizan la acción de la cil isoquinolina, ¿no? En la venida neuromuscularia. Es decir, el bloqueante muscular, reacción corta, como les decía ahora, la acción colina, al tener una estructura similar según al receptor de acción colina, a nivel posináptico. Lo que produce la apertura inicial de los canales iónicos, ¿no? O sea, la entrada de sodio y calcio y la salida se produce la despolarización de la placa motora y produce una contracción inicial, ¿no? Esa contracción inicial es una contracción débil que nosotros la conocemos como participulaciones, o sea, miocloninas, ¿no? Miocloninas o participulaciones, son lo que alguna oportunidad ustedes llaman roto y cifre, ¿no? Que algo bajo la piel empieza el músculo contra eso. Se produce desde abajo hacia arriba, 10 manos y cara. Entonces, ya se mimetizó la subsinil colina con la acetil colina, produce la primera descarga, o sea, la despolarización de este farmacos y cómo garantiza de que ya no se produzcan más contracciones. Al contrario de la acetil colina que ustedes saben que se mineraliza así en mil segundos por la acetil colina esperazo, esta subsinil colina termina en una reacción cuando difunde fuera de la placa motora, o sea, difunde fuera de la placa motora, está ahí en mayor cantidad y causa una despolarización más prolongada de la placa motora ahí se produce el oqueo neuromuscular. Este es el mecanismo de acción de la acetil colina, ¿no? Es el oqueante neuromuscular de acción corta. y estos son los no despolarizantes, son los más, son los más que ustedes han visto en las placas anteriores, y estos compiten con la acetil colina en los sitios de la unión de placa motora, o sea, compiten en los receptores, ¿no? Lo cual impide la apertura de los canales, estos no permiten que se contraiga el ritmo, ¿no? ¿no? Y por lo tanto desde el comienzo van a producir despolarización y una parábis y flácer desde el comienzo, ¿no? A diferencia de la acetil de la acetil colina que se produce contracciones, que se hace con fracturas y cuando se hacen las prácticas con pollo, por ejemplo, se puede observar estas dos características cuando se usa la acetil colina, el pollo muere contracción, ¿no? Contracturado. En cambio, cuando se usa los no calizantes, hace una flacidez desde el comienzo de su salida, ¿no? Porque no le permite respirar, ¿no? Se ven afectados todos los miembros. Entonces, y también otra cosa que es importante para que vean que estos tármacos se le demoran un poco más en actuar, ¿por qué? Porque para que produzcan esta parálisis clácida es necesario que ocupe más del 80% de receptores antes que la transmisión neuromuscular se vea afectada. ¿No es cierto? O sea, el músculo sigue funcionando, no se presenta la parálisis clácida hasta que se ocupe el 80% de los receptores. garantizando una buena parálisis un buen bloqueo neuromuscular. ¿Cuál es la fármaco cinética de estos fármacos? son por bien novenosos. Yo les había comentado al inicio que los habitantes de la selva desde hace muchos, muchos, muchos años pescaban una planta que se llaman curar y después podían comer el pescado que salían muertos porque sabían que no se absorbía por vía digestivo. Es decir, estos fármacos se metabolizan, mejor dicho, son degradados a nivel digestivo y solamente se deben usar por huyendo venoso. Su acción es inmediata, tienen una duración promedio de 20 minutos en promedio, todos ellos se metabolizan a nivel del hígado y el plasma por la ulcidilcolinesterasa que es fundamentalmente por la colinesterasa pero no el plasma por la ulcidilcolinesterasa. O sea, para ustedes, la colinesterasa verdadera y la pseudocolinesterasa. Su eliminación es por vía renal y por la vínula también. Muchos de ellos se eliminan por la vínula en altas cantidades. Y vemos las características del relajante de acción corta. En el previo se hacía referencia a la succinilcolina. La dosis de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo de peso por los pacientes que se está calculado. Su inicio de acción es casi inmediato. A los 30 o 60 segundos ya el paciente está entrando en parálisis. Y vean la duración de 5 a 10 minutos. Eso permite que los anestesiólogos administren este relajante muscular y tengan entre 5 y 10 minutos para poner la cárcel endotracial para motivar al paciente para que siempre tengan anestesia general. Y les vuelvo a repetir si el paciente no necesita más relajante para la cirugía por ejemplo puede ser una cirugía de cerebro pero si es una cirugía de abdomen si se va a necesitar relajante la cirugía ahí van a intervenir los otros que hemos mencionado. ¿Cuáles son las características del bloqueo? De este bloqueo que produce la cepilcolina les repito semeja a la acción de la cepilcolina produce polarización de la membrana se acuerdan ustedes porque se une a la cepilcolina a nivel del receptor y ahí produce la primera contracción y después ya no permite que esa flaca siga contrayéndose y produce la relajación de la cepilcolina la hidrólisis de la cepilcolina es lenta por lo que produce la cepilcolina sostenida contra la cepilcolina de la cepilcolina su hidrólisis es lenta a diferencia de la cepilcolina ¿no es cierto? que la cepilcolina es terasa lo va a degradar rápidamente ¿no es cierto? con parálisis de mixto que no responde la liberación la cepilcolina la cepilcolina se caracteriza por lo que habíamos visto de la cepilación de la cepilcolina y la cepilcolina el metabolismo es por hidrólisis por la cepilcolina es terasa plasmática de la cepilcolina vean ustedes todos estos son los efectos secundarios de la cepilcolina hay una reina perdiaca hay una reina perdiaca hay una reina hay una reina de dominión y puede haber paro sin usar producen particulaciones producen hipopotasemia producen unialgios dolores después de que uno al limite de su cepilcolina sobre todo han sido bien repetidas dos o tres veces porque hay intubaciones que no se pueden hacer rápidamente muy complicadas entonces hay que administrarle dos o tres veces tres desificaciones y después el paciente va a presentar un alquiler de los dolores en los músculos hay un gloginuria que es un efecto mínimo hay aumento de la presión intraoculada aumento de la presión interáctrica aumento de la presión intraestranial que también son son mínimos hay trismo se acuerdan el trismo es la contracción de los maceteros contracción fuerte de los maceteros y el paciente no se le puede abrir la boca y hay reacciones alérgicas porque hay reacciones alérgicas porque la citinicolina libera histaminas y al liberar histaminas al liberar sustancias de vitamina en este caso va a producir reacción alérgica por eso en algunas ocasiones ustedes van a ver que el anestesiólogo le administra su cinilcolina a la paciente y la paciente va a presentar algunas ronchas eso son reacciones alérgicas que va a presentar por liberación de vitamina la cinilcolina y hay en algunos casos se ha reportado que son muy demasiado aislados muy aislados de la hiperfermia maldita y como reacción a esta a este farmacocomín o este secundario a este farmacocomín acá estamos ya vimos un representante de los neuro los creadores de acción corta acá estamos viendo los de acción intermedia y vamos a ver uno de acción larga el representante es el returonio vamos a hablar del returonio que es lo que más tiene una cierta similitud con este farmacocomín de acción intermedia un bloqueante neuro muscular no despolarizante se acuerdan ustedes de estructura aminosteroidea su duración de acción es intermedia y puede ser puede ser dado en percusión continua nosotros se lo da en bolo la reacción corta la subsinilcolina o la reacción larga se lo da en bolo este si puede ser utilizado en percusión continua como es reacción intermedia uno retira el ya no el ambiente el fármaco y el paciente empieza a recuperar el agua y a la la estabilidad del músculo el inicio de acción del becuronio es después de una dosis de incubación de 0.4 0.04 miligramos por kilo de peso aproximadamente de 20 a 40 minutos 20 a 40 minutos o sea demora para su acción y dura hasta 20 o 40 minutos tiene pocos efectos colaterales no altera la función cardiovascular y prácticamente no produce migración de salinina o sea a diferencia de la sismincolina este tipo de fármacos de acción intermedia no producen migración del salinina el becuronio es metabolizado en el hígado por desacetilinación dando lugar a 3 más de 23 hidrófilo de curonio y el 3 hidrófilo de curonio tanto de curonio en un 25% como su metabolito son eliminados por la orina y el 45% el de curonio como de curonio el 45% es eliminado a través de la migración y que es la cantidad importante de eliminación a través de la migración acá vemos los antidescolarizantes de acción larga el representante es el pancolonio es el prototipo no descolarizante de estructura también a mí me está regla ha sido uno de los más que son es uno de los fármacos que más se usan en UCI ustedes recuerden que hemos estado próximos a una a una pandemia que hubo donde hubo bastantes pacientes hospitalizados hacen UCI y esto es uno de los fármacos que más se usan en el pancuronio que ustedes habrán escuchado por las calles que a veces se escaseaban y todo el mundo iba a tratar de construir el pancuronio es un bloqueante de neuromuscular potente su dosis de incubación es de 0.06 miligramos por kilo de peso su inicio de acción comienza a los 2 o 3 minutos de ansia recuerden ustedes la reacción corta más o menos en 30 segundos o minutos de 2 a 3 minutos y la reacción intermedia demora más para hacer un bloqueo máximo a los 4 minutos y ahí demora hasta este fármaco tiene un tiempo que demora muchas veces hasta los 40 minutos es metabolizado en el hígado en una proporción de 30 a 40% que es un metabolito que tiene el 50% de la actividad bloqueante el pancuronio si ustedes lo van administrando más ustedes tienen que saber que tiene un metabolito que va a tener el 50% de la potencia de actividad del pancuronio es eliminado por la orina y por la inmunidad los efectos alberros fundamentalmente son cardioactilares mínimos por su acción simpático mismática intrínseca y por su aspecto barbolístico puede producir paquicardia e hipertensión arterial ¿cuáles son las contraindicaciones de las relajantes nervios musculares? hay contraindicaciones en las cuales no se puede usar está en la mixtemia grave si ustedes se acuerdan de la mixtemia grave que habíamos dicho que se caracteriza por la inmunidad al comienzo de los músculos pequeños los más pequeños los músculos de el párpado hay caída del párpado posteriormente los músculos de la cara y después se va afectando así los músculos más grandes no se puede usar lo que hay en distrofia muscular la enfermedad de luchernes en esclerosis múltiple en esclerosis lateral amiotrópica en ELA en la neurofibromatosis en pacientes alérgicos en pacientes muy alérgicos tampoco se puede usar acuérdense y en anormalidades de la célula colina esterasa algunos pacientes tienen algún tipo de anormalidad en la célula colina esterasa tampoco se puede usar en pacientes que reciben tratamiento con litio tampoco porque están completamente relajados y si uno lo administra pequeña dosis o dosis normales uno puede tener una relajación mayor a la que uno espera las interacciones o sea con los fármacos con los que interactúan este tipo de bloqueantes neuromusculares están en los agonistas del CASH por ejemplo del PINOP que es la famosa en los antibióticos tenemos los agoninos de liposios como la cintalicina la amicacina tenemos los beta bloqueadores que también interactúan potencian la acción y en diuréticos ahí está la furacenida y las furacenidas pues hay que tenerlos en cuenta porque van a potenciar la acción de los bloqueantes neuromusculares y estas son las indicaciones terapéuticas que tenemos que saberlo porque ahora se usa en UCI para facilitar la ventilación mecánica especialmente en pacientes con sintomas de distrés respiratorio agudo como les hacía referencia a los pacientes que se ha tenido del COVID los cuales había compromiso con un ONAP y por qué se la habitaban y por qué favorecían el intercambio vacioso ¿no es cierto? al anular el trabajo respiratorio que no hay músculos que trabajan entonces mejor el compliance ¿no? y de esa forma se aprovecha mejor el oxígeno en pacientes con traumatismo cráneo encefálico ¿no? para facilitar el control de la presión intracránial ¿no? para facilitar el control de la presión intracrónial en pacientes con traumatismo cráneo encefálico en el estatus asmático ¿no? cuando un paciente tiene asma generalmente se han sintáticos miméticos adrenalina por ejemplo en pacientes que ya no responden a los tratamientos comunes sin embargo en algunos pacientes a pesar de estar adrenalina no rompe el estatus asmático y el último recurso son los volcantes negromanculares ¿no? ¿para qué? para intentar controlar la presión en la vida aérea especialmente que en este paciente está elevada ¿no es cierto? si hay un peligro como ustedes saben de dado trauma por la presión elevada en la vida aérea de estos pacientes entonces es importante devuelve a repetir el músico el sistema de respiratoria que en pacientes con traumatismo que era encefálico el estatus asmático y el estatus epiléptico o estatus epiléptico ¿no? o sea un paciente que está con epilepsia con tanto en frecuencia a veces dejamos de realizar los tratamientos empiezan a conmucionar se ponen rígidos muy rígidos no responden a los relacionados comunes tratamientos que se le da al paciente se les amenita también los bloqueantes nervios musculares para donde les estaba ¿no? de excesivo cuidar muscular ¿no? porque están demasiado capturados y por lo tanto se les lleva a una unidad de cuidados intermedios y se le da amenita lo que antes no también se usa en este grupo de pacientes ¿no? en el estado tetánico si ustedes se acuerdan del tetano pacientes que son infectados y la toxina es tetánica los hace convulsionar y muchos niños sobre todo se ven niños empiezan a convulsionar muy continuamente y se quedan en un estado tetánico casi como en un estado epiléxico se han contracturado en esos pacientes también se usan los bloqueantes muy musculares vean ustedes además en hipertensión maligna por cualquier causa o sindrome neuroléctrico maligna y donde los fármacos que se usen no tengan ningún resultado como anticonocidantes sedantes madres antrales de la neuroendocistina también para facilitar procedimientos diagnósticos esto se refiere por ejemplo que algún neumólogo va a hacer una broncocopía y necesita tenerlo relajado el paciente en el procedimiento diagnóstico relajación sobre todo en algunos procedimientos como el de la piel como ejemplo la broncocopía en traumatología para fracturas ustedes saben cuando hay fracturas de huesos largos generalmente estas fracturas el hueso largo se fractura y como hay un músculo que se contractura inmediatamente entonces los huesos se cruzan para reducir esa fractura según se se dedica un golpeante negromuscular se relaja el paciente en torno de la fractura igual cuando se resuelven mis locaduras cuando se sale el hombro de su sitio cuando se sale el fémur de su sitio de su sitio normal se contraen los músculos y para volver esa contractura se vuelvan este tipo de granos relajantes y fundamentalmente ustedes en forma diaria también lo van a ver en forma diaria fundamentalmente la anestesia general para intuvar a los pacientes para intuvar a los pacientes y posteriormente si nosotros lo querimos obtener una buena relajación muscular entonces esto es importante que siempre lo tengan presente ustedes acuerdan la anestesia general la anestesia general o una anestesia cuando venoso se duerme el paciente pero el paciente no 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 logra abrirle bien la boca para hacerla para ponerle el tubo endotraqueal ¿no? y para eso se usan los los que antes de los musculares para relajarlo el que antes musculares que los había dicho que son cortas y un colombiano para la ventilación pero una vez que esté anestesiado el paciente si se trabaja sobre cualquier parte del cuerpo no hay ningún problema pero si se necesita relajación como los inocanos generales por ejemplo necesitan trabajar en vísceras o los ginecólogos entonces se indica al paciente al anestesiólogo que le administra un relajante para poder trabajar con las misceras relajadas ¿no? y hacer una buena cirugía pero a veces las cirugías terminan muy rápido y el anestesiólogo le apuesta un relajante muscular ¿no? y el relajante no se puede esperar porque los turnos quirúrgicos a veces están unos tras otros o porque ya tiene que despertarse ese paciente entonces existen reversores naturales ¿no? y un reversor indudablemente que nosotros ya hemos aprendido de estas clases que los reversores fundamentalmente son los inhibidores de la cefilcolina y terasa ¿no es cierto? para que actúe la cefilcolina y regrese la tonicidad muscular a su estado normal ¿no es cierto? entonces uno de los más usados es la neocilina por este tipo de acción ¿se acuerdan? que es de la plaza anterior ¿no es cierto? entonces es importante que lo tenamos en cuenta que uno de los reversores de la reacción de los dientes negromusculares es la próstata la neocilina no creo que convencionalmente les dice próstata ahora es el sabor pero salió otro tipo de revertor ¿no? muy no es tan nuevo pero es prácticamente un fármaco que se viene usando hace poco tiempo es el suromandex comercialmente salió como brillium y es un reversor específico de la reacción de los leentes negromusculares en la escuela de la distancia en especial del B curonio y el B curonio que administra por día en lo de nos actúa en 50 a 100 segundos esta es la dosis de administración de 2 a 4 miligramos por kilo de peso y este suromandex es una ciclo de estrina o sea es como una gelatina ¿no? y al ser al tener una molécula grande encapsula 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 lo que han tenido de muscular en especial tiene mejor acción para el de B curonio y el de B curonio entonces es una ciclo de estrina lo que es encapsula es un mecanismo de acción este es un fármaco bastante bueno en todas las tablas de operaciones hay sobre todo les hago referencia cuando el paciente cuando la cirugía ha sido muy rápida y el anestesiólogo le ha puesto un exceso de relajante o el anestesiólogo le ha puesto un exceso de relajante muy bien una clase corta no sé podemos conversar espero preguntas 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 gracias hola 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 Gracias. Muchas gracias, doctor. Chicos, voy a comenzar a llamar lista. Acevedo Rosales. Presente. Alcalde Lenzi. Presente. Bautista Gaola. Presente. Bernoulli. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Blanco Napa. Bonifacio Anco. Buenas tardes. Blanco presente. Bonifacio presente. Blanco Napa dijo algo. Me parece que te subo. Me parece que te subo. Cajo López. José. Cajo López. Sol. Presente. Carmen Ataccha Presente Chuck Mendoza Presente Chipana Huichol Presente Colfer Ospina Presente Cornelio Mendoza Presente Dama Samanca Presente De La Cruz Quintana Presente Del Río Ramírez Presente Delgado Vidal Presente Enrique Arrisco Presente Flores Guamán Presente Flores Marcelo Presente García Briseño Presente García Morales Presente González Alcalá Presente González Arias González Ramboa Presente Granados Castro Guayambal Ríos Presente Fernández Pequeno Presente Herrera Ticona Nostroza Fernández Presente Sandra Presente Herrera Herrera Presente ¿Me escuchó? No Ya Te pongo presente Guamán Morrelín Presente ¿Se me escucha? Sí Ah, listo Cortado Bautista Presente López Cancho Presente Buenas tardes Lozano Vargas Mandujano Blanco Martos Torres Presente Mandujano Resente Mena Cuadrado Presente Mesa Huamaní Presente Buenas Morán Villacorta Muñoz Valentín Muñoz Valentín Presente ¿Se me escucha? Buenas tardes Muriel Sea Muriel presente Ordemar Cisneros Presente Osorio Dulando Presente Pachaurio Rivera Presente Pino Y Chayanco Presente Quispa Bardales Presente Quispe Cuccio Presente ¿Se me escucha? Quispe Molina Quispe Vera Presente Buenas tardes Ramos Rojas Ramos presente Disculpa ¿Se me escucha bien? Se me escucha bien No te preocupes Ok, gracias Reyes Chávez Ríos Hanampa Presente Ríos Hanampa ¿Verdad? Sí Rojas Chávez Presente Rojas Reyes Presente Rosales Yupanqui Buenas tardes Presente Sáenz Andía Presente Sáenz Salvatierra Mendoza Sáenz de la Cruz Presente Sánchez Seminario Coronado Presente Tantalian Soto Tantalian Soto Presente Tumialán Presente Vargas Villa Gómez Presente Villegas Villegas Pari Presente Zabaleta Presente Zabala Ibarrola Presente Sáenz 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 Disculpa Tantalian Presente No sé Si me escuchaste No te preocupes Doctor Alvisori Está presente Ya puede Comenzar Su clase Presente Sáenz 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 P ek Gracias. 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 Gracias.